Pues hola, hola mis chisme talkers, ¿cómo amanecieron? Pues yo amanecé lista para hacer muchas cosas, traerles los chismecitos y pues aquí, este, platicando de todo lo que está pasando en las redes sociales, con los influencers y con todos los, este, famosos. Y bueno, este chisme anda ya rondando por todos lados, una muchacha que se llama Stephanie Soy, algo así que tiene un podcast en YouTube y es muy famosa en TikTok, pues ella se dedica en hablar también del chisme de la farándula, pero en esta ocasión ella está hablando de un personaje latino, que es esta Carla Panini. Y de Carla Luna. Y pues obviamente, ustedes saben que si se habla de Carla Panini y Carla Luna, pues obviamente no vamos a estar hablando cosas muy agradables. Lo que van a estar hablando son cosas, este, pues que ella hizo a su mejor amiga. Y así es, ya saben un poquito de la historia, para los que no sepan, pues, pues para los que no saben, no sepan, dije verdad, para los que no saben, pues Carla Panini y esta Carla Luna hacían un programa que se llama Las Lavanderas. Y en ese programa, pues, pues, ellas hacían juntas y se volvieron muy famosas. Y pues, la Carla Panini siempre, pues, era como la que le echaba a Carla Luna. Y lo más feo de todo esto es de que eran, pues, mejores amigas. Y ella, este, empezó a tener una relación con el esposo de Carla Luna durante el tiempo que, aparte, ella tenía cáncer. Entonces, cuando ella se dio cuenta, obviamente, pues, hubo separación y todo eso, ¿verdad? Pero, básicamente, la traición, ¿no? Hablaba pestes de ella, mientras que por el otro lado la abrazaba y le decía que era su mejor amiga. Imagínense qué traición. Bueno, el chiste es de que esta muchacha Stephanie, ella es de Corea, y, pues, le sacó la historia. Y ahora, pues, ya se hizo famosa otra vez. Incluso en Arabia están sacando el mismo tema de lo que ella hizo con Carla Luna. El punto es de que le caló a Carla Panini. Dice que no le caló, pero si no le hubiera calado, entonces, ¿por qué contestó, verdad? Y le contestó a la muchacha Stephanie o diciendo que ella, que ya la habían cancelado en todo el mundo. Que ahora ya, gracias a esta muchacha, la habían cancelado a todo el mundo, pero ¿qué le afectaba? Que si no iba a poder ir a casco, que si no iba a poder hacer ejercicio, que si no iba a poder ir a comer a un restaurante. ¿Qué le afecta que las redes sociales la cancelen? Pero yo digo que si no le afectara tanto, como ella dice, entonces no estuviera contestando, obviamente, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan, mis chisme talkers? O sea, esa mujer nunca va a ser feliz, esa va a ser su maldición. Nunca va a ser feliz. Cuando crezcan las hijas de Carla Luna, ellas mismas le van a echar en cara lo que esta señora hizo. Destruyó una familia. Y pues, obviamente, ella no fue la única que la destruyó. Obviamente que el que es más responsable, pues, es el marido. Bueno, mendigos, bueno, no puedo decir esa palabra, ¿verdad? Pero estos señores, este, pues, que toman, pues, ventaja, ¿verdad? Ventaja de sus esposas. Y luego, ya después, este, no les conviene, les gusta otra. Y no les importa el daño que vayas a causar. Con tal de que ellos tengan libertad con esa otra mujer. Pero bueno. Pero miren, les voy a poner los videitos para que vean ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí le afectó o que no le afectó? Y claro que no vives, pero sí vives de la gente. Todos vivimos de la gente. De alguna manera u otra, todo circula porque hay gente. Entonces, decir que no vivimos de la gente, pues, eso es mentira. Entonces, ella, claro que le va a afectar. Claro que no le va a ayudar, este, tanto como en, tal vez, hacer nuevas amistades, socializarse en sus programas. Y luego es bien cínica, aparte. O sea, es bien cínica. Si por lo menos dijera, ok, yo me enamoré de este hombre, no lo pude evitar. Este, y lo siento mucho lo que hizo. Pero no, sin embargo, se ponen y se defienden porque son personas que les gusta tomar ventaja y hacer daño. Así es que, bueno, aquí les pongo los vellitos para ver qué ustedes opinan. Yo aquí, este, cancelada mundialmente. Cancelada. Funada mentalmente. Digo, mentalmente. Mundialmente. Mentalmente. Pero ustedes me estaban funando y cancelando. Yo estaba entrenando, haciendo ejercicio. Y haciendo lo que debo de hacer todos los días, que es vivir, punto. Estar en las cosas del hogar, de los hijos, este, pendientes. A ver, chicos, este, me acaban de decir que soy viral mundialmente. Ah, no, en Corea. ¿Dónde? Que una chava coreana me trae para allá, para acá. No sé quién sea, no la conozco. Ya me habían dicho eso antes de que Merle with my husband. Ya lo hemos platicado. Pero, no sé, y si soy viral mundialmente, ¿qué puedo hacer? No sé, chicos, no sé qué se hace con la viralidad mundial. Apenas voy a checar cómo podemos sacar ventaja a esa viralidad mundial. Este, como hemos ido aprendiendo y hemos ido sacando ventaja de la viralidad y del hate, este, en español o de nuestra tierra. Vamos a ir viendo qué podemos hacer para, este, que soporte más y más. Soy nueva en la viralidad mundial, soy nueva. Estoy acostumbrada a la viralidad nacional. Estoy acostumbrada a la cancelación nacional, pero no a la mundial. Es un nuevo paso en esto. Es, este, un avance. No he tenido ni la cama porque vi clase en línea, pero ahí voy a atender la cama. Oigan, pero cuéntenme. O sea, a ver, este, la cancelación. No, cuando es una fundación, o creo que se dice, o cancelación mundial, o una cancelación, porque tengo, este año cumplo 45 años, entonces no nací con las cancelaciones. No sé qué es eso, no sé cómo se hace, pero la cancelación que te deja, este, no te da, este, ya no puedes sacar seguro social, este, no puedes sacar créditos de casa. O sea, este, la cancelación en redes hace que ya no puedas ir a Costco, la cancelación en redes hace que no puedas sacar créditos, la cancelación en redes hace que, 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 o sea, qué más hace la cancelación en redes, o sea, no sé, ya no puedes facturar. La cancelación en redes, ¿qué tiene de importante para que yo me empiece a preocupar? ¿Qué tiene? ¿Cuál es lo importante? O sea, ¿qué va a pasar con esta cancelación mundial? O sea, este, no voy a poder hacer trámites, me van a quitar la visa, el pasaporte, o sea, ¿qué es lo que sucede con la cancelación? Te quitan la visa, te quitan el pasaporte, te quitan tu dinero, no puedes votar, este, ¿qué, qué, qué es lo malo de la cancelación mundial? ¿Qué es? Cuéntenme, porque no entiendo mucho. Te están cancelando, ok, ¿debo preocuparme? O sea, no sé, te están cancelando mundialmente, me escriben, ok, pero ¿qué pasa con esa cancelación? O sea, ¿por qué me debo preocupar? ¿Dónde está la mortificación y la preocupación? Ok, no pasa nada, solo es una cancelación en redes, o sea, ah, mundialmente, ¿qué puedo hacer? No sé, chicos, no sé qué se hace con la viralidad mundial. Apenas voy a checar cómo podemos sacar ventaja a esa viralidad mundial. Este, como hemos ido aprendiendo y hemos ido sacando ventaja de la viralidad y del hate, este, en español o de nuestra tierra, vamos a ir viendo qué podemos hacer para, este, que soporten más y más. Soy nueva en la viralidad mundial, soy nueva. Estoy acostumbrada a la viralidad nacional, estoy acostumbrada a la cancelación nacional, pero no a la mundial. Es un nuevo paso en esto, es, este, un avance. No he tenido ni la cama porque fui de clase en línea, pero ahí voy a atender la cama. Oigan, pero cuéntenme. O sea, a ver, este, la cancelación, cuando es una fundación, o creo que se dice, fundación, o cancelación mundial, o una cancelación, porque tengo, este año cumplo 45 años, entonces, no nací con las cancelaciones. No sé qué es eso, no sé cómo se hace, pero la cancelación que te deja, este, no te da, este, ya no puedes sacar seguro social, este, no puedes sacar créditos de casa. Este, la cancelación en redes hace que ya no puedas ir a Costco. La cancelación en redes hace que no puedas sacar créditos. La cancelación en redes hace que, 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 o sea, ¿qué más hace la cancelación en redes? O sea, eh. No voy a repetir lo mismo, lo mismo. No puedes facturar. La cancelación en redes, ¿qué tiene de importante para que yo me empiece a preocupar? ¿Qué tiene? ¿Cuál es lo importante? O sea, ¿qué va a pasar con esta cancelación mundial? O sea, este, no voy a poder hacer trámites, me van a quitar la visa, el pasaporte. O sea, ¿qué es lo que sucede con la cancelación? Te quitan la visa, te quitan el pasaporte, te quitan tu INE, no puedes votar. Este, ¿qué, qué?